Amén. Esa canción con todo cariño que dice así. Un hogar sin Dios no es un hogar Pues sin él solo habita la tristeza La amargura y la ansiedad, egoísmos y maldad Y es hueste de la desdicha y la derrota Un hogar sin Dios no es un hogar Es un mar de fuertes olas y tormentas Que la barca quiere hundir pues no tiene capitán Un hogar sin Dios no es un hogar Oh qué bueno es tener en el hogar A Jesús de Nazaret como pariente Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios Es quien cuida a mi familia diariamente Un hogar con Dios y es un hogar Pues con él se encuentra paz y dicha inmensa Comunión, sinceridad, el amor y la verdad La certeza de vivir siempre en victoria Un hogar con Dios y es un hogar Es vivir en un idilio permanente Pues en él habita Dios Quien lo ayudará a vencer Un hogar con Dios y es un hogar Oh qué bueno es tener en el hogar A Jesús de Nazaret como pariente A Jesús de Nazaret como pariente Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios Es quien cuida a mi familia diariamente Es quien cuida a mi familia diariamente Es quien cuida a mi familia diariamente Dios les bendiga